Esta semana encontré una nueva distribución llamada Axel Linux, Axel Linux, que está basada en Ars Linux y tiene la particularidad de enfocarse en los gestores de ventanas tipo Mosaico o Tiling Window. Trae configurados 7 gestores de ventanas, siendo i3 Windows Manager su gestor por defecto. También trae bspwm, dwm, qtile y otros. Por lo que veo, en su página de GitHub parece ser el proyecto o el hobby de una sola persona, que se llama Gabriel Mathews. En este video voy a descargar Axel Linux y a probarlo en VirtualBox. No creo que lo utilice como la distribución principal, pero sí me puede servir para ver configuraciones, para ver ideas y aplicaciones que me puedan servir en la construcción de mi propio escritorio. Gracias por ver el video. 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 La ajusto manualmente dando XRAMDR-S y una resolución de 1360 x 768. Ok, Axel Linux trae el instalador Calamares, así que la instalación es sencilla. La primera opción es seleccionar el driver de video. Como estoy en VirtualBox, por ahora no selecciono nada. Y sigue seleccionar el gestor de ventanas, entre estas 7 opciones. Como decía, el gestor de ventanas por defecto es I3. También voy a seleccionar BSP-WM y DWM. Incluso si quisiéramos seleccionar los 7 gestores. Los siguientes pasos son los típicos de Calamares. Voy a hacer la instalación con swap, sin hibernación y con un formato EXT4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y terminada la instalación ya tengo Axel Linux. Aunque de nuevo la resolución la tengo a 800 x 600 y nuevamente la ajusto a 1360 x 768. Este es el gestor de ventanas I3. La barra superior es con Polybar y estos atajos de teclado que se ven a la derecha deben ser con Conky. Y ya tengo un pequeño problema. Al tratar de actualizar el sistema dando sudo pacman-syu. Al final da un error con las claves GPG. Buscando de nuevo por internet la solución que dan es instalar primero el paquete archlinux-kating. Y ahora si doy de nuevo sudo pacman-syu ya actualiza el sistema. ¡Suscríbete al canal! Y como también instalé el gestor de ventanas BSPWM, aquí está su escritorio. Axel Linux basado en Arch Linux con un kernel 5.15. Seguiré revisando sus archivos de configuración. Como decía, me va a servir para ver aplicaciones que se pueden utilizar en la construcción de mi propio entorno de escritorio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!